Con la encomienda del gobernador Esteban Villegas Villarreal de proteger la salud de los duranguenses ante la llegada de la temporada invernal, este 25 y 26 de octubre se estará llevando a cabo una jornada de vacunación masiva en el Polideportivo 450 del Parque Guadiana. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, informó el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, doctor Silvano Ramírez Soto. Tenemos planeada una estrategia de vacunación masiva el día 25 y 26 de octubre en el Polideportivo 450 que está a un costado del Auditorio del Pueblo. Y vamos a hacer tres estrategias. La primera es la vacunación de las vacunas de temporada invernal, COVID, influenza en el homococo. La segunda, la vacunación de VPH, que es a las niñas de quinto año de primaria y a todas aquellas menores de 16 años. Y la tercera estrategia es la recuperación de dosis. Toda aquella persona que tenga alguna dosis pendiente por actualizar, los papás deben de revisar la cartilla de sus niños. Si tienen algo pendiente, la podemos actualizar. Vamos a estar de 8 a 8. Se va a estar aplicando la vacuna Sputnik. Es una vacuna de origen ruso. Tiene una tecnología que ayuda mucho, sobre todo para evitar la enfermedad grave. Tiene un 95% de efectividad. Se la deben de aplicar las personas mayores de 18 años, las embarazadas, todas aquellas personas inmunocomprometidas, las personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades, por ejemplo, respiratorias como el EPOC, como el asma y el personal de salud. Para los niños menores de 5 años, vamos a aplicarles influenza. Igualmente va dirigido a las personas con enfermedades crónicas. Ramírez Soto dio a conocer que a partir del 15 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2025, se tiene marcado por parte del gobierno federal de llevar la jornada de vacunación por temporada invernal, donde se busca que el mayor número de personas cuenten con las vacunas y prevengan enfermedades. Paralelamente a la vacunación masiva, se encuentran activos todos los módulos de vacunación de los centros de salud suburbanos, rurales y los de concentración como el CESA número 1, CESA número 2 y el CESA 4.50. Esta jornada está activa desde el 15 de octubre hasta el 31 de marzo de 2025. Paralelamente a las actividades que vamos a estar realizando, están activos todos los módulos de vacunación. Están en los centros de salud de los centros de salud suburbanos, los centros de salud rurales y los principales centros de salud de concentración. Son 25.000 dosis para COVID, 36.000 para influenza aproximadamente para todo el estado. Tenemos la indicación del gobierno del estado, del señor gobernador Esteban Villegas, de aplicar las vacunas a la población, sobre todo enfocándonos en la prevención. Lo importante va a ser que estemos prevenidos y que lleguemos protegidos y vacunados al invierno. Cabe destacar que la meta para esta jornada de vacunación es de 25.000 dosis para COVID-19 y 36.000 para influenza. Estas destruidas para todo el estado, por lo que se reitera la invitación a la población para que acudan a vacunarse y prevenir las enfermedades de la temporada invernal. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.